Con respecto a la leucemia mieloide crónica, seguimos viviendo un momento muy dulce en el que se están presentando novedades importantes que creemos y estamos convencidos que va a tener una repercusión a corto o medio plazo en el manejo de nuestros pacientes. Con respecto a la identificación de factores de pacientes de mal pronóstico o que pudieran ser malos respondedores, se ha mostrado información muy interesante del impacto pronóstico que puede tener las mutaciones asociadas a cáncer en la identificación de pacientes de mal pronóstico con leucemia mieloide crónica, tanto en el momento del diagnóstico como en el momento de fracaso terapéutico. Por otro lado, con respecto a la posibilidad de rescatar a los pacientes que fracasan a los tratamientos disponibles, este es el principal esquema que tenemos que mejorar porque todavía sigue habiendo un porcentaje importante de pacientes que fracasan a los tratamientos disponibles, se han presentado novedades con fármacos nuevos como es el Veranbatinib. Este es un fármaco del que vamos a oír hablar en los próximos años, pero probablemente la estrella del Congreso ha sido Aciminib. Este fármaco, con un nuevo mecanismo de acción, inhibidor del bolsillo de unión del mirosterin, se han presentado datos a largo plazo del resultado final del ensayo clínico fase único, con datos muy consolidados, con altas tasas de eficacia y con excelente tolerancia. Este ensayo clínico también permite la combinación con otros fármacos, y se han presentado datos también muy atractivos de combinación de Aciminib con otros inhibidores. Por lo tanto, Aciminib queda ya muy consolidado en el tratamiento de terceras, cuartas líneas, y con estos resultados tan buenos de eficacia y tolerancia, se está llevando este fármaco a ensayos en primera línea, con lo cual tendrá un desarrollo importante. En este sentido, se han presentado también datos de un estudio en primera línea, de un australiano, con tasas muy importantes en cuanto a eficacia y tolerancia, y con esto se va a desarrollar un ensayo clínico fase 3 pivotal, con el que se espera sea aprobado el fármaco también en primera línea. Estas son las novedades más relevantes con respecto a la leucemia mieloide crónica, y espero que este Congreso esté siendo de vuestro interés. ¡Gracias!